Dios los bendiga, rica y abundante mente. Corría el año 1947 cuando se descubrió uno de los principales manuscritos en Qumran. Ahorita existen cuatro de los más grandes y uno de ellos, de los principales, el primero de ellos es el gran rollo de Isaías. Es tan fascinante hermanos que consta de 54 columnas, es un rollo. De hecho usted lo puede buscar en el internet y le da todo el rollo, lo puede usted desenrollar e irlo siguiendo. Son 54 columnas. Le pone el mouse o el ratón encima y le va traduciendo al inglés, ahorita está al inglés, cada uno de los pasajes que se encuentran en esas 54 columnas. Dentro de esas 54 columnas están los 66 capítulos que ustedes y yo tenemos ahorita en nuestras Biblias. Y en el libro de Isaías, Dios profetiza varios acontecimientos contra el pueblo de Judá. También profetiza contra naciones extranjeras. Isaías habla acerca de Sion y los reyes contemporáneos del profeta, pero también habla algunas profecías posteriores a esos reyes. Muchas de esas profecías ya se cumplieron y hay otras que todavía no se cumplen. Si usted lee Isaías hasta el capítulo 39, del 1 al 39, el profeta Isaías y sus contemporáneos son mencionados en múltiples veces. Pero a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66 se tocan profecías, juicios y retos. Dios reta a la tierra y a su pueblo y a las naciones alrededor de su pueblo, los reta y les dice que otro Dios hay como el Dios de Israel, como Dios Jehová, que el pueblo de Israel debería haber decidido servir, pero ignoró la palabra de Dios. Ahora, si me permite, y es darle a grandes rasgos lo que pasó con el pueblo de Israel y no es muy diferente en este tiempo, es que tuvieron una mente peligrosa llamada indiferencia. Y eso es lo que vamos el día de hoy a meditar el día de hoy. La raíz por la cual Dios profetizó contra su pueblo Israel y las naciones alrededor del pueblo de Israel durante su época de Isaías, hijo de Amoz o durante el periodo de la conquista de Babilonia, de los asirios, de que iba a enviar a un mensajero, que iba a enviar el Mesías, que el Mesías, que el Mesías iba a sufrir, que venía a poner su reino, que iban a existir mil años de ese gran Mesías que ya vino en la persona de Jesús, dice la Biblia que la raíz de su mente fue la indiferencia. Isaías, hijo de Amoz, o como dice en el original, Isaías ben Amoz, recibe la orden de parte de Dios al comenzar su profecía y le dice lo siguiente, lo acabamos de leer en Isaías 1, fíjense lo que Amoz. Y luego hace una comparación bastante fuerte contra el pueblo de Israel y la actitud o el nivel de conocimiento de los animales. No sé cuántos de ustedes tengan animales en sus hogares o han trabajado, ¿verdad? Usualmente los animales domésticos, que es más sencillo, quizás un perro, un gato. Pero ya cuando estamos hablando de animales poco domesticables, que se utilizan para otro tipo, más bien para sobrevivencia, como el buey, que sirve para arar la tierra. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Los animales entienden que su dueño es capaz de protegerles, de proveerles. Pero hace una comparación muy dura contra el pueblo de Israel y contra nosotros. ¿Sabe cuál es? Pero Israel o nosotros no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y por ende, lo que sucede cuando nosotros ignoramos a Dios aumenta el pecado, aumenta la maldad, hay malignidad en los corazones de los hombres, hay depravación. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios y sus mandamientos y por esa razón provocamos a ira al santo de Israel. Hoy quiero invitarte a que meditemos las consecuencias derivadas de tener una mente peligrosa, una mente indiferente. No sé cuántos de ustedes ahorita aquí les importa realmente lo que dice Dios. O le importa su relación con su cónyuge. O le importa lo que está pasando a nivel local, estatal, federal o mundial. Hay un problema, hermanos, la raíz y amigos es el desinterés. Ay, perdón, no cambié este, hermanos, lo lamento. Ahora sí, dice desinterés por la voluntad de Dios. Una esposa le pregunta a su esposo, amor, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y le responde el esposo, le dice lo siguiente, no sé ni me importa. No sé cuántos de ustedes comprendieron que la definición de desinterés es, perdón, de ignorancia es, no sé. Y de desinterés o indiferencia es, ni me importa. No sé cuántos de ustedes han analizado su interés por Dios. De acuerdo con este pasaje, Dios le interesa guiarnos. Dice el versículo 3 que acabamos de leer en Isaías capítulo 1. Si me sigue con su vista, por favor. Isaías capítulo 1. Y leímos el versículo 3. Leemos, perdón, el versículo 3. Dice de la siguiente manera, perdón. Lo perdí, Isaías capítulo 1, versículo 3. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Con el propósito aquí en la Biblia se nos presenta que Dios ve la ignorancia, la indiferencia de su creación. Pero si usted me preguntara, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuál es el propósito de conocer a Dios? De que tú sepas de Dios, lo que quiere para ahí, que estudies la Biblia, que tengas interés por escuchar acerca de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. Yo crié hijos. ¿Y qué hace Dios con sus hijos? Los quiere engrandecer. Dios quiere engrandecer tu vida. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Que te vaya bien. Que cuando hares la tierra, o en este caso, cuando tú trabajes, el fruto de tu trabajo, lleve a tu hogar el alimento. Lleve la fuerza de tu vida. Que lleves todo lo necesario para tu hogar. Que puedas disfrutar de eso. Que bendiga a tus hijos. Que te engrandezca en todo lo que hagas. Ese es el propósito de Dios. Pero existe una condición, una actitud que tú y yo podemos tener en nuestra mente para no recibir eso de Dios. ¿Sabes cómo se le llama? Indiferencia. Indiferencia. Algunos de ustedes se han puesto a pensar ¿Qué piensa Dios acerca de tu matrimonio? No me tienes que responder a mí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué Dios piensa de tu relación con tus hijos? Te ha puesto a pensar ¿Qué piensa de cómo trabajas? ¿Cuál es tu trato con los demás? ¿Cómo ves y manejas allá afuera a los demás conductores? ¿Cómo utilizas tu dinero? Todo eso a Dios le interesa. Culpamos a Dios de muchas cosas negativas en nuestras vidas. Le echamos la culpa de lo que sucede en el mundo o cuando las cosas no nos salen como queremos. Pero si hacemos un análisis muchas veces nosotros somos los culpables por menospreciar a Dios. No importa que no adore a Dios. Hay gente que me ha dicho ¿De qué sirve que vaya al templo? ¿De qué sirve que lea la Biblia? Que ore sin darnos cuenta que ese es el principio de una actitud indiferente. Y como creemos que está bien bueno, no hay ningún problema. La palabra que utiliza ahí el profeta Isaías acerca de conocimiento es la palabra yada. yada y significa es un deseo por conocer íntimamente a una persona. En el matrimonio, en la pareja, cuando usted ve y Adán conoció a Eva, fue un conocimiento espiritual, emocional y sexual. Se utiliza la misma palabra para tener una intimidad en las relaciones sexuales entre las parejas. La otra palabra que considera aquí es la palabra bene y es considerar la instrucción. Está en el versículo 2, perdón, 3 donde dice Israel no entiende, él no bene. Es decir, no considera la instrucción. No considera ¿por qué Dios nos dice ser obedientes? ¿Por qué orar? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué Dios envió a su hijo Jesús? ¿Por qué amar a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué orar por ellos? ¿Por qué ser respetuoso allá y cumplir con las leyes civiles? ¿Por qué? Porque no consideramos nuestra vida personal con nuestra vida espiritual. Y Dios dice si tú no quieres conocerme íntimamente, personalmente, estás desimperezado por la voluntad. No sé cuántos de ustedes les gustaría que su cónyuge o sus hijos hablen mal de usted a sus espaldas. Levante la mano ¿a quién le gustaría? A mí me gustaría que mi hijo me insulte delante de sus amigos, que se burle de mí. O que mi esposo o mi esposa hable mal de mí y hable mejor de sus compañeros de trabajo. Creo que a nadie le gustaría eso, hermanos. Porque es un desinterés por estar con la pareja. Dice la escritura en Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 21. Romanos capítulo 1 del 18 al 21. El apóstol Pablo escribe esta carta y les dice hay un problema en el mundo. Fíjense, quiero leerlo y esto lo hice el miércoles. Los que estudian el miércoles sabrán a qué me refiero. Y quiero leer hacia atrás. Voy a leer hacia atrás a partir del versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Es decir, saber que hay un Dios en esta tierra. Hay gente, hermanos, que me he topado, jóvenes, adultos, que no creen en Dios. Y yo les digo, ¿y por qué no crees en Dios? Y siempre es la misma respuesta. Hay tres preguntas que siempre me hacen. ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite tanta maldad? Compruebame que Dios existe. Y la tercera, hermanos, es no puedo creer que haya un Dios de amor y de bondad que nos vaya a enviar al infierno. Siempre están relacionados a eso. Siempre son las mismas, ¿verdad? Usualmente esas son las tres principales. Y a veces les pregunto y les digo a estas personas, ¿alguna vez tú has ido quizás a otro planeta? ¿Has estudiado otro idioma? La gran mayoría me responden que no. Y yo, ¿y cómo es posible que tú, con este cerebro, puedas decir, bueno, me voy siguiendo, ¿verdad? Que tenga la capacidad de decir, hablas un idioma, quizás hablas dos, no has ido a otros países, no hablas otras lenguas, no has leído tantas personas, no has ido a otro planeta, y pongas en tu bitácora no existe Dios. Cuando te da, le pregunto, ¿sabes para qué sirve la luna? ¿Sabes por qué Dios puso a Júpiter? Y todo esto tiene respuesta, hermanos, ¿eh? ¿Sí? Si usted sabe, la luna, hermanos, está en esa posición, girando para que la tierra tenga su inclinación 23 grados. Eso es lo que hace la luna. Si no subiera la luna, la tierra, no tendríamos la capacidad de tener las cuatro estaciones del año. No habría mar, perdón, no habría oleaje. Y ese oleaje va y arrastra toda la basura que ustedes y yo tenemos y se las lleva al fondo del mar. ¿Sabe por qué hace el sol durante el día? El mar absorbe su calor porque si no, nos quemaría. Y en la noche, con la luna, se sale para que nos refresque. Todo eso, dice uno, nada más estamos hablando de la luna y del sol. Júpiter, si no estuviera ahí con la magnitud que tiene, todos los asteroides llegarían a la tierra y nos destruirían. Todo eso lo puso Dios. Y si podemos seguir hablando de otros planetas y podemos hablar acerca del peso del aire, de los volcanes, todo eso tiene un propósito. Por eso dice la Biblia y conociendo a Dios, fíjense lo que dice, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Pero qué pasó antes de eso? Ah, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. pregunta, ¿quién creó tu masa gris? Esa materia gris, ¿la nada? ¿una explosión? Hay gente que le digo la ley de la casualidad. ¿Qué pasa? Todo efecto tiene una causa. ¿Quién puso a la creación? El creador. No lo quieren aceptar. Preferimos negar a Dios y vivir bajo mi criterio sin darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios, negando a Dios y por eso viene hermanos la rebeldía, la depravación. Como no hay un Dios, yo puedo vivir sexualmente como quiero, puedo si quiero cambiar mi pensamiento, mi actitud, mi sexo y negar mi identidad. Dios se va haciendo a un lado. Pero fíjense lo que dice el 18. Como yo no le di gloria a Dios, sabiendo que hay un Dios, que hay un creador y no le doy gracias, ¿qué se manifiesta en el mundo? La ira de Dios. Queridos hermanos y amigos, Dios se molesta con la indiferencia. Y disculpe que lo diga, pero a Dios le desagrada. Así como ahorita le pregunté, ¿quién de ustedes le gustaría clavlar a mal alguien de usted a sus espaldas? A nadie nos gustaría. Si nos diéramos cuenta, nos enojaríamos. Dios hermanos, la indiferencia nos lleva a pecar y a tener maldad en nuestros corazones. En segundo y último lugar, este es el segundo punto, hay un desinterés por la voluntad de Dios, pero en segundo lugar, hoy Dios nos llama a la restauración. Dios ha manifestado su gracia a través de la historia sobre su pueblo y aún mayormente para todo aquel que busca su perdón y su ayuda. En Romanos 10.12, quiero leer por favor algunos pasajes. Romanos 10.12 dice de la siguiente manera, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, a Dios no le interesa tu pasado, tu etnia, tu nacionalidad, tu idioma. A Dios no le interesa eso. Fíjate lo que dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para quienes, para con todos los que le invocan. Hoy tú puedes acercarte a Dios y pedir su ayuda. En los versículos 16 al 19 de Isaías, que ahorita acabamos de leer, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 19, el profeta, Dios le dice, Isaías, hijo de Amos, escribe lo siguiente, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No seas indiferente a este llamado de Dios. Si tienes que limpiarte, si tienes que cambiar tu mente, tu actitud, tus palabras, quita la iniquidad y la maldad delante de los ojos de Dios. Deja de hacer lo malo. Y luego me impacta mucho, y te lo digo con toda sinceridad, el versículo 17, que dice, aprended a hacer el bien. No sé cuántos de ustedes ahorita necesitan o necesitamos aprender a hacer el bien. Lo que es correcto delante de Dios. Usted ve a un niño de dos, tres años y ya se convierte en un dictador de su casa. No, me gusta esto. Y escupe la comida, escupe a los padres, tira la basura, yo, ese juguete es mío y eso es. Nadie le enseña eso. Por naturaleza lo traemos. Y aún como adultos, muchas veces no hemos aprendido a hacer lo correcto delante de Dios. Fíjate, ¿quieres tú realmente agradar a Dios y no ser indiferente? Buscad el juicio, haz lo que es justo en tu matrimonio, cumple tus responsabilidades como padre, como madre, quizás como abuelo, como hijo, restituida al agraviado, has hecho daño, restituyelo, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, antes de ir a Dios, tienes o tenemos que limpiarnos. Dice la Escritura, te invito por favor a leer versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblaquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy mismo, en este lugar, habemos dos tipos de personas, aquellos que sabemos, número uno, aquellos que sabemos que Dios es bueno y es fiel, que nunca se equivoca, pero limitan su vida a eso. No se entregan por completo. Hay personas aquí que dicen, Dios es bueno, Dios es fiel, Él me ha ayudado, Él me da vida, Él me bendice mi matrimonio, pero no se comprometen con Dios. De vez en cuando, no hablan con Él durante la semana, no restituyen al agraviado, no buscan ayudar a los demás y hay otros que están dispuestos a obedecer sin importar las consecuencias. ¿Cuál vas a ser tú hoy? En Isaías 66, 2, Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas que fueron, dice Jehová. Pero dice Dios, Dios, yo creé a todo ser humano, a toda la tierra y todo lo que existe en ella, pero hay unos que van a robar mi mirada o que van a ser mi mirada esté atenta a ellos. Fíjate lo que dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu. Espíritu. Ah, pero eso no es suficiente y que tiembla a mi palabra. Queridos hermanos y amigos, Él está hoy aquí viéndote de qué tipo de persona vas a ser hoy. Él sabe si realmente tienes una indiferencia por Él. Ya cumplí, punto se acabó y durante la semana vives haciendo maldad, depravación, injusticia. Cuando puedes ayudar al huérfano o a la viuda o al necesitado, eres indiferente, cierras los ojos y pasas de largo. Eso tú lo sabes y Dios. Pero está también aquí buscando a hombres y mujeres que dicen yo he sido así. he endurecido mi mente y mi corazón, he sido indiferente en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi trabajo y está viendo a ver si comienzas a reconocer tu maldad y pedirle perdón y decirle necesito tu ayuda. Y si tú haces eso, comienzas a temblar a su palabra, es decir, reconocer que no existe nada por encima del Altísimo y que comienza a darte la oportunidad de cambiar. Jesucristo decidió obedecer a su Padre y murió por ti y por mí. Y por eso Él dice si tú quieres ser limpio, si tienes pecados, ven. y te voy a decir la manera de hacerlo y te va a señalar una cruz donde Jesús entregó su vida por ti y por mí. No seas indiferente a este sacrificio que Dios hizo, su Hijo hizo, para que tú sea salvo. Hace dos mil años Él voluntariamente entregó su vida y fue el evento que transformó la historia del ser humano. Y sigue hablando Dios y dice hace dos mil años entregué a mi Hijo ¿Quién tiembla a esto? ¿Quién tiembla a que yo entregué a mi Hijo y les doy y ofrezco perdón a todo aquel que me invoca? No importa su nacionalidad, no importa su etnia, no importa su color de piel, no importa todo lo que haya hecho en el pasado, sea maldad, malignidad, depravación. Yo te limpio. Hay alguien aquí, te invito a que inclines tu rostro y medites en esto, hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que ha sido indiferente a ese sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes? No habrá otra manera de ser salvo delante de Dios. Tus obras no te van a salvar, tu religión no te va a salvar, solo el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. ¿Hay alguien aquí que es suficientemente pobre y humilde de espíritu para reconocerlo y temblar ante esta verdad? Levanta tu mano por favor. Alguien que no haya entregado su vida a Cristo. Bueno, quizás ya lo has hecho, qué bueno. Ruego que Dios te bendiga, pero ahora quiero cambiar el reto y quiero dirigirme al pueblo de Dios que ya le conoce, que ya sabe quién es, pero que ha sido indiferente a su llamado. ¿Serías capaz de temblar ante la palabra de Dios? de postrarte delante de Él y decirle perdona mi indiferencia a tu palabra. Yo sé que he sido negligente en mi matrimonio, he sido indiferente a las necesidades y pon cualquier categoría, quizás espiritual, física, material, económica o íntima entre los esposos o me ha importado menos que un cacahuate la vida de mis hijos o la situación en el trabajo y le quieres decir límpiame, por favor perdóname porque he sido indiferente y hazme cumplir tu propósito. Yo te invito a que le pidas a Dios hoy perdón y que le ruegues y le digas por favor mírame quiero temblar a tu palabra. Hay alguien aquí, ponte en pie por favor porque yo quiero orar por ti. Hay alguien que se compromete con Dios y le dice ya no quiero ser indiferente quiero temblar a tu palabra quiero ser honesto contigo y quiero que veas en lo más profundo de mi mente y mi corazón esos pensamientos esas y disculpa que lo diga esa maldad esa actitud indiferente esa depravación que todavía quizás hay en mi mente y mi corazón ¿qué tipo de persona vas a ser hoy? Voy a orar por ti Señor en esta mañana yo te agradezco por la vida y la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y darnos cuenta Señor que tu pueblo fue indiferente a tu palabra y esa indiferencia los llevó a ser engrandecidos pero a rebelarse contra ti y a comenzar a alejarse de ti con un corazón maligno con mucho pecado con un pueblo cargado de maldad con generación de malignos y quizás así somos nosotros el día de hoy si somos perdonados nada nos separa de tu amor y de tu gracia pero si nuestras bendiciones son obstaculizadas porque somos indiferentes porque no nos entregamos a conocerte a buscarte a ser humildes y pobres de espíritu reconocer que necesitamos que necesitamos de ti y temblar ante tu palabra te ruego Señor que nosotros disfrutemos de tu presencia el día de hoy nos comprometemos en el nombre de Jesús a temblar a tu palabra a valorarla a ser atentos y guardarla como decía el apóstol Pablo como tú mismo le dijiste a Moisés en Deuteronomio 6 guarden es decir atesoren conozcan la instrucción para en el momento que hay que llevarla a cabo ese conocimiento sea lo que me lleve a realizar la obediencia en el nombre de Jesús que así sea amén